...porque tiene 634, y bueno, ¿cómo ve usted la organización? Bastante bien, la organización bien, no nos vamos a quedar. Aquí en la isla de La Palma todas las organizaciones son perfectas, perfectas las organizaciones que tienen aquí. Arreglamos otras islas, las superamos con muchas creces sobre los demás. ¿Y por qué muchas creces? Hombre, los avitallamientos, la atención a los corredores, todo, todo, todo. ¿Alguien se ha caído? Hombre, creo que se ha caído alguien, pero muy poca gente. Las carreras son muy duras, y hay que tener mucho cuidado porque está el suelo mojado y hay que correr como siempre. Bueno, yo decía que iba a llover, yo decía que iba a llover, pero al final ha llovido. Algo ha llovido, algo ha llovido. No mucho, cuando ha llovido, no subiendo, llovió y bajando, llovió un poquito, pero no, muy poco. ¿Cómo te sientes en el municipio de Punta Llana como corredor? En el municipio de Punta Llana siempre nos ha sentido todos, todos bien acogidos, porque nos tratan muy bien, y he corrido todas las carreras de la Copa y muy bien, perfectamente. De la Copa de, o sea, la Copa de Punta Llana. Te has gozado, la Vertical Salvaje, la Cabra Trail, la Venama Reis vas a ir, ¿no? Sí, sí, yo, la Venama no se corrió, sí, toda. He corrido cuatro de la Copa de Punta Llana. ¿La Quinta Rompedora? También la he corrido. Pero la Quinta Rompedora también es carrera así. Ahora falta la Santa Lucía, la única que falta. El 2 del 12 del 12. Exactamente. El 2 del 12 del 12, una fecha casi única, por decirlo de alguna manera. Por ahí estaremos. Ahí estaremos con todas las ganas. Con todas las ganas. Y esperemos que yo también pueda estar con ustedes, ¿eh? Hombre, y me entreviste otra vez, y agradecido. Pues gracias. Vivera, Ruanín de la Palma, por favor, me gustaría que me localizaras al siguiente que está en azul. Ah, va. Que venga por aquí, por favor. De acuerdo. Venga, gracias. Gracias a todos vosotros. De verdad. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a alejar un poco. ¿Cómo te sientes muy contento con la organización? Sí, sí, muy contento. Todo bien marcado, todo en condiciones. Y conmigo también, por terminar, que es lo que importa. ¿Cuántos años llevas corriendo la Cámara Train? Los tres años. Los tres años, las tres ediciones, ¿te las has pasado todas? Todas. ¿Vas a ir a la Benamas Race, que sería el 2 del 12 del 12? Pues todavía no sé, pero tengo años. Pero no te has apuntado el 2. No, no, todavía no. Porque tengo un viaje previsto y no sé si me coincide. ¿Tú crees que has bajado kilos del verano? Ah, un poquito, sí. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Qué porra te echa? Cinco, seis kilos. Y eso que vemos son muchas cervezas y roncas igual. ¿Qué dices? Ah, bueno. Yo te conozco a ti desde hace mucho tiempo. Además de formar parte de la plantilla del Ayuntamiento de Punta Llana, le darías ese mensaje a Juan Guerra, que creo que no está. Hombre, claro, claro. A Juan Guerra, que porque a un político no se debe normalmente corriendo. Yo soy político. Sí, yo soy concejal. Y estoy corriendo. Y estás corriendo. Pero porque me encanta el deporte. ¿Y Juan Guerra qué? Juan Guerra, pues, él hace tal, lo que pasa es que la da y el perro yo no lo dejo. Ah, porque ese rato es muy peligroso. Sí, claro. Y es el que muerde. Claro, claro. Tu part you. Muy bien. Gracias, gracias, Iván Molina, que eres concejal de Coalición Canaria y bien allá donde te sientes en la Cabra Trail, ¿no? Gracias, Daniel. Gracias.